AL QUITE CON HERNÁN. CON DONALD TRUMP, SILVA HERNÁN ESCRIBIÓ EN MAYO 2021, AMLO ADOPTÓ LA ESTRATEGIA DEL SILENCIO, Y FUE CUIDADOSO HASTA LA INDIGNIDAD, Y LUEGO DICE, PERO CON BIDEN, RECLAMA QUE ES ALTANERO HASTA EL PUNTO DE LA PROVOCACIÓN, AH, O SEA, HASTA LE MOLESTA QUE LO PROVOQUE, BUENO, ESTO LO ESCRIBIÓ EL 11 DE JULIO PASADO, PABLO IRIAR, OTRO EJEMPLO, JOYITA, ESCRIBIÓ EN JULIO DE 2021, QUE LÓPEZ OBRADOR TUVO UNA ACTITUD ABYECTA ANTE TRUMP Y CON BIDEN HA DEMOSTRADO UNA GRAN AGRESIVIDAD, BUENO, HOMBRE, PUES QUE QUIEREN ENTONCES, NINGUNA COSA LES VA BIEN, EN LA MISMA LÍNEA, RUBEN AGUILAR ESCRIBIÓ EN JULIO DE 2020 QUE LÓPEZ OBRADOR SE DOBLABA ANTE LAS ÓRDENES DEL PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS, PERO EN ENERO DE 2021 ESCRIBIÓ, FÍJENSE USTEDES, EL CAMBIO, QUE CON BIDEN HABÍA TOMADO UN TONO ANTINORTEAMERICANO, BUENO, ¿QUÉ QUIEREN ENTONCES? ¿REALMENTE ESTÁN ASÍ EL GIRO CON LÓPEZ OBRADOR, COMO ELLOS LO INTERPRETAN, ESE GIRO HA DADO LÓPEZ OBRADOR DE UN PRESIDENTE A OTRO, DE UN EXTREMO AL OTRO, EN SUS ACTITUDES, EN SUS POSTURAS? ¿NO HAY MÁS CONTINUIDADES QUE DIFERENCIAS EN ESTOS ANÁLISIS MANIQUEOS? ¿O NO SERÁ MÁS BIEN MEDIO ESQUISOFRÉNICO DE NUESTRA COMENTOCRACIA, QUE PEDÍAN QUE LÓPEZ OBRADOR ALZAR A LA VOZ CONTRA DONALD TRUMP, Y AHORA CON JOE BIDEN, MÁS BIEN PIDEN QUE POR FAVOR NO VAYA INCOMODAR AL SEÑOR PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS? Hay diferencias en el trato entre Trump y Biden, ciertamente, porque son personas distintas, porque tienen estilos políticos diferentes, en fin. Pero en todo caso, lo que ha habido en la relación con Estados Unidos ha sido pragmatismo. El presidente ha sabido marcar la agenda en ciertos temas y ha tenido que ceder en otros. Y esto ocurrió tanto con Trump como con Biden. Les ha hecho críticas a las políticas de unos y a las políticas de otros. Eligieron sus batallas, claramente. Pero yo creo que es poco serio, Luisa, querer presentar a un López Obrador agachón ante Trump y un López Obrador irresponsable y pendenciero con Biden. Eso, en realidad, pues es acomodar la realidad a sus propios prejuicios y a sus propios sesgos como analistas. Y yo creo, honestamente, que ese tipo de análisis no son realmente útiles a nadie. Luisa, gracias, gracias. Este fue mi comentario. Gracias a ti, Hernán Gómez. Y mientras que la prensa...